El 27 de febrero del año 1844, tras grandes esfuerzos y con un deseo de libertad inquebrantable, los dominicanos alcanzamos la soberanía como una república libre e independiente al liberarnos del yugo haitiano que por 22 años oprimió dictatorialmente al pueblo dominicano. Pero no crean que estas acciones serían aceptadas por la república de Haití de una buena manera. Estos no estarían nada contentos con la independencia de los dominicanos, así que a partir de ese día y por más de 11 años, los haitianos hostigarían y tratarían de apropiarse de la parte este de la isla, lo que desataría una serie de enfrentamientos tanto en tierra así como en mar, en los cuales el pueblo dominicano pelearía a muerte por su libertad. Bienvenidos a Crónica 105 donde hablamos de historia y curiosidades. El día de hoy hablaremos de una de las batallas más inspiradoras que ha tenido el pueblo dominicano en su etapa pos-independencia, la batalla del puerto tortuguero. Esta sería una de tantas batallas sostenidas entre la república dominicana y la república de Haití por el dominio de la parte este de la isla de Santo Domingo y sería la génesis de la creación de la primera marina de guerra dominicana, así que si quieren saber más, tomen asiento y disfruten del espectáculo. Una vez proclamada la independencia dominicana, los haitianos fueron expulsados a la fuerza del territorio de la nueva república y se les hizo saber que no eran bienvenidos en ella. La noticia de que los moradores de la parte este de la isla se habían independizado de la república de Haití no tardaría mucho tiempo en llegar a oídos del presidente haitiano, en aquel entonces el general Charles Serrat. Este no se lo tomó con beneplácito, de hecho no estaría dispuesto a aceptar tal cosa, así que decidido a apropiarse del territorio dominicano, organizó sus tropas e inició la marcha a la nueva república. No habían transcurrido siquiera tres semanas de la proclamación de la independencia dominicana y los haitianos ya habían irrumpido en el territorio dominicano con un ejército enorme. A partir de aquí ocurrirá una serie de enfrentamientos entre ambas naciones, siendo de la que hablaremos el día de hoy la acontecida el 15 de abril del año 1844, la llamada batalla naval del puerto tortuguero. El país estaba siendo invadido por tropas haitianas, aunque de antemano los dominicanos sabían que los haitianos vendrían a hacerles la guerra, la invasión era algo inevitable, todos estaban alerta, por lo que la vigilancia era constante. De manera que en poco tiempo informantes dominicanos habían avistado tropas haitianas adentrándose con paso firme al territorio de la nueva república. Estos habían adoptado una estrategia de ataque comprometedora, de manera que no había tiempo que perder. Los militares de alto rango de la república como Pedro Santana, Juan Pablo Duarte, Antonio de Berger, Matea Ramón Mella, entre muchos otros grandes iconos nacionales, estarían con las manos muy ocupadas defendiendo las zonas vulnerables. Fue así que en una de estas rondas de vigilancia, el almirante francés de Moche, aliado a la república, quien estaba a bordo de la fragata L'Enerite, se percató con gran sorpresa que una flota de barcos perteneciente a la nación de Haití, se encontraba asaltando como si fuesen piratas las costas de Bahía de Ocoa. Este se daría cuenta que estos barcos transportaban importantes suministros para el ejército invasor haitiano que se había adentrado en la parte este de la isla, de manera que dichos pertrechos serían utilizados en el conflicto bélico contra la república dominicana. Han de saber que para este entonces, los haitianos habían comenzado labores de asedio tras haber avanzado desde Haití a la república dominicana, centrando sus esfuerzos en la provincia de Aswan. Esto era muy malo para la soberanía dominicana, la cual por cierto, tenía buenas relaciones con Francia, país que los haitianos odiaban con toda su alma. De manera que a prisa, el almirante informó del asunto a la Junta Central Gobernativa, entidad colegiada que regía los destinos de la república en aquel entonces. El aviso del almirante de Mosh llegaría en tiempo prudente a oídos de Tomás Bobadilla y Briones, quien para aquel entonces era el presidente de la Junta Gobernativa. Tengan en cuenta que los eventos que narraremos a continuación ocurrieron en un tiempo menor a los 60 días luego de proclamada la independencia dominicana. De manera que para ese entonces, las fuerzas dominicanas no estaban coordinadas de una forma efectiva. El arsenal bélico de la república era escaso y los dominicanos no contábamos con una marina de guerra para esos momentos. Fue así que el almirante de Mosh, dentro de las recomendaciones hechas a la Junta de Gobierno, instó que todas las embarcaciones de Santo Domingo fuesen preparadas para la guerra. De manera que mediante estas acciones, los barcos dominicanos de carga serían transformados en navíos militares, equipados con cañones para el combate, reforzados también con carpintería especial, entre otras mejoras necesarias. Todo esto con el objetivo de defender la zona marítima que estaba desprotegida y estaba siendo atacada por el enemigo. Con estas acciones, nacería la marina de guerra dominicana, aunque de momento no sería algo oficial. La junta gubernativa había acogido la recomendación del almirante de Mosh, pero ¿de dónde salieron los navíos que dieron forma a la primera armada dominicana? Bueno, deben saber que la república en aquellos momentos, básicamente no tenía recursos a su disposición. Todo el aprovisionamiento militar implementado era donado o pagado por los comerciantes dominicanos y pueblo en general. Fueron momentos muy difíciles, ya que la nación sobrevivía por la generosidad y compromiso de los patriotas, de modo que habría que cabildear esos navíos. Sin embargo, con esfuerzo y perseverancia, el objetivo se cumplió. Y uno de los hombres responsables de esas donaciones lo fue el teniente Juan Alejandro Acosta, quien, tras emplear sabiamente sus esfuerzos, logró armar con cañones y mejoras dos goletas con la ayuda de otros mercaderes, cuyos compromisos con la libertad estaban por encima del dinero y de su propio patrimonio. De manera que fueron obtenidas primero la goleta Leonor, rebautizada como San José. Esta fue cedida por el comerciante británico Abraham Cohen. Por esta misma vía, el mercader italiano Juan Bautista Maggiolo recibiría la goleta Maria Chica, de manos de los mercantes italianos José y Francisco Ginebra. Y solo por si no lo saben, permítame aclarar, una goleta es un buque de vela de dos o más mástiles. Una vez obtenidas y armadas adecuadamente las embarcaciones, fueron reunidos los conscriptos que comandarían la nueva armada recién creada. Estos se reunieron en la Puerta de la Misericordia, lugar emblemático e histórico. Entre los presentes se encontraban el señor Juan Alejandro Acosta, José Antonio Zanavia, Joaquín Horta, Teodoro Ariza, Pedro Tomás Garrido y Fermín González, quienes tras una breve reunión, salparon rápidamente rumbo a la localidad Aguas de la Estancia en Baní. Llegados a este punto, se reunirían con el comandante Juan Bautista Cambiasso, otro mercante italiano, el cual tuvo un gran desenvolvimiento en estas contiendas. Y de quien hablaremos más detenidamente en otra ocasión. Ya para el 13 de abril todo estaba listo. Las tres goletas reunidas, ahora al mando del comandante Juan Cambiasso, zarparon desde Agua de Estancia Baní para poner alto al asedio de los haitianos. Cambiasso se encontraba a bordo de la goleta Separación Dominicana. Este sería el navío principal o buque insignia. El capitán Juan Bautista Magiolo estaba al mando de la goleta María Chica, y el teniente Juan Alejandro Acosta al mando de la goleta San José. A solo dos días después de haberse conformado la primera flota dominicana, el comandante Cambiasso avistó tres embarcaciones haitianas en la costa, habían dado con el paradero del enemigo. Las tres embarcaciones haitianas eran Pandora, Le Moche y Le Signifique. Estas se encontraban muy afanadas, bombardeando la localidad de Puerto Tortuguero, una posición táctica para el avance en la guerra. De inmediato, el almirante Cambiasso ordenó arremeter contra el enemigo, así que las embarcaciones arreciaron la navegación. Por su parte, los haitianos al percatarse que tres embarcaciones se acercaban rápidamente hacia ellos, y tras ver la bandera tricolor que enarbolaban, se percataron que no eran aliados, así que desistieron del asedio que tenían montado contra el puerto, y partieron al encuentro con el enemigo. La batalla fue feroz. Ambos bandos se enfrentaron en un duelo de maniobras navales, estrategias y habilidades. El sonido de los cañones se podía escuchar a kilómetros. Era el choque de dos colosos que hacían que tanto el mar, así como el cielo se estremeciesen ante el choque de sus fuerzas. En un momento de la batalla, los cañones dominicanos se entrarían en un disparo preciso. Este daría justo en el corazón del navío Lamoche, una de las embarcaciones haitianas, lo que provocó que esta se desplomara. La primera de las embarcaciones invasoras había sido hundida. Pero la lucha continuaba. Los disparos eran constantes entre los navíos enfrentados. El olor a pólvora inundaba el ambiente y el furor de los hombres era innegable. Por una segunda vez, los dominicanos harían un disparo perfecto. La gran maestría del capitán Juan Bautista Magniolo daba justo en medio del corazón del enemigo. La madera crujía y los hombres abandonaban el barco para salvar su vida. Era la nave Pandora que había sucumbido ante el poderío de los cañones dominicanos. Para esos momentos, el navío Le Signifique se encontraba en serios aprietos. No tenía la oportunidad de ganar y si intentaba escapar, sería destrozado por los cañones de las embarcaciones dominicanas. Su destino estaba sellado. De modo que no tardó mucho tiempo para que el último de los navíos de invasores fuese hecho pedazos por los bravos hombres que enarbolaban la bandera tricolor. La batalla había terminado y el sitio había llegado a su fin. Los marineros haitianos involucrados en la contienda casi todos habían muerto en combate. Por un momento, todo fue silencio, pero este fue irrumpido por el grito de victoria de los dominicanos. El júbilo era evidente entre los marinos. El enemigo había sido destruido. La República Dominicana alcanzaba su primera victoria naval. La noticia de esta gran victoria llegaría con la velocidad de un trono a la capital. El pueblo aclamaba a sus héroes. Ante tal hazaña en combate, la junta gobernativa dio cuenta al pueblo de la memorable acción mediante una proclama el 23 de abril del año 1844, en la que por primera vez en la historia de la joven república, la mar había sido conquistada. Ahora no solo tendríamos tropas en tierra, sino también en el mar. Fue de esta manera como oficialmente quedó constituida la marina de guerra dominicana. A partir de este punto, la presencia de haitianos invasores en aguas territoriales dominicanas fue prácticamente nula. Una vez concluido el evento, la junta central gobernativa encargaría al comandante Juan Bautista Cambiazo dar forma a la marina de guerra dominicana. Esta sería una tarea que sería realizada conjuntamente con los ahora oficiales de alto rango, Juan Alejandro Acosta y Juan Bautista Maggiolo. Esta nueva unidad marcaría un hito, pues las acciones de la marina fueron determinantes en el desenlace de la batalla al número y la batalla las carreras. Desde aquel entonces, valientes hombres y mujeres dispuestos a luchar por su patria se han enlistado orgullosamente para servir con honor y gallardía a la república dominicana, llevando en sus hombros y pechos los sagrados emblemas militares que engalanan el haber dedicado su vida a una profesión honorable. Si este video te gustó, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, así mantendremos viva la historia de la república dominicana. Y así hemos llegado al final de nuestras curiosidades por el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Yo soy Héctor y nos veremos pronto en una próxima entrega. Hasta pronto compañeros.